Bueno, listo todos, aquí en Anonime y hablemos de Zenitsu. Mi personaje favorito de todo, Kimetsu no Yaba, sin ninguna duda. Me encanta el desgraciado, quería hablar de él hace bastante tiempo. Y la verdad, aprovechando el anime, podría llegar a más personas. Pero si solo ves el anime, cuidado, que al final, más que nada lo voy a dejar todo el tema para el final del video, va a haber spoilers. Aquí voy a dejar una alarma de spoilers, lo voy a decir a lo largo del video. Hay un spoiler gordo con respecto a Zenitsu, solo eso. Así que pues ya, sin nada más que decir, que actualmente estoy viendo Kill la Kill y Boku no Kokoro, lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la noche. Pero bueno, el link, como siempre, abajo en la descripción. Empecemos con este video. Ay, Zenitsu, mi queridísimo amigo. Mi personaje favorito de todo, Kimetsu no Yaba, sin ninguna duda. Amo al desgraciado. Y sí, puedo llegar a entender que su introducción, su forma de ser, da repeluz y pues, sencillamente, no es del agrado de todos. Eso lo puedo llegar a entender y puedo saber por qué criticas al personaje. Que no te caiga bien, es válido. Pero que de ahí, que me digas que es un mal personaje, creo que ahí hay un tracho muy estrecho. Me gusta el personaje, me gusta el desarrollo que tiene y sus relaciones que, al fin y al cabo, van dando. Pero aún así, como digo, no es cuestión o no es idea de tapar el sol con un ojo, como se dice coloquialmente. El tipo tiene sus problemas que yo puedo salir y decir, está bien, sencillamente, puedo ver más allá de ellos porque me encanta el desgraciado. Pero bueno, sencillamente es alguien que ha sufrido, alguien que, sencillamente, aún así, tiene para dar bastante de sí. Y cuando se enoja, uy, cuando se enoja, es sencillamente la pelea que más estoy esperando, sin ninguna duda. Pero bueno, como ya dije, este video ya contiene spoilers del manga, así que miradlo con su propia precaución. Aunque esto lo diré más que nada o lo dejaré al final del video. Así que bueno, ya sin alargar esto más de lo debido, quiero dividir el video en las siguientes partes. Quiero hablar de su introducción, su propio desarrollo como personaje, tanto en el arco del tren infinito, aunque tiene poca participación, y en el arco del distrito rojo, que casi se me olvida. Después, quiero hablar de su relación con su abuelo, que creo que es importante. Y finalmente, hablar ya de esta batalla final, que es en la parte donde estoy hablando con todo y spoilers del manga. Así que con esos cuatro puntos, ¡empecemos! A ver, Zenitsu nos es introducido como un niño bastante cobarde. Alguien que, sencillamente, no tiene ganas, ni sabe cómo Chuta llegó a ser este cazador demonio. De hecho, más adelante, hay que profundizar más en esta idea. Pero dejémonos con la idea de que el desgraciado, al fin y al cabo, no fue cazador demonios por voluntad propia o por convicción propia. Al fin y al cabo, al tipo lo vendieron. Suena triste, pero podemos dejarlo en estas palabras. A un cazador demonios, ¿quién lo entrena? Y es por eso que se termina que convirtieron en cazador demonios. En el día de hoy, es alguien bastante miedoso, ¿sí? Con una de las afirmaciones que necesitas los nervios de ser más fuertes, porque literalmente estás cazando demonios. Y, este, pues, aún así no tienes voluntad para hacerlo. Otra vez, recalco, al desgraciado lo obligaron. Al desgraciado no es como que lo votaron y decir, ok, aquí tú mismo eres, este, tú tienes tu voluntad. No, no, le dijeron, ok, no sirves para nada, vas a hacer esto, esto y lo otro. Y eso es lo importante. Al fin y al cabo, este es el punto de inicio de Zenitsu como personaje. Él no quiere hacer esto. Está obligado porque, sencillamente, llevados a este punto en su vida, es lo único a lo que se puede dedicar. Nada más en la vida que ha intentado no le ha funcionado. Y es aquí donde inicia su viaje. Siendo parte de la generación de Tanjiro, dando ese mismo examen, él mismo dice, no sé cómo Chuta sobreviví al examen de selección, pero lo logró. Eso es lo importante, lo logró. Y ya, cuando es introducido en la serie, podemos ver que sí, tiene miedo, es un chillón. Es sencillamente bastante molesta en algunas partes, pero también tiene sus puntos buenos. Y es que cuando se desmaya, literalmente saca todo ese potencial que tiene encerrado. Y eso es algo curioso con Zenitsu. Y es que el tipo tiene bastante potencial. Cuando se toma las cosas seriamente, cuando tiene la voluntad de hacerlas, pues, sencillamente, esos son los personajes más rotos y más poderosos que podríamos tener como aliados. Pero es eso, y en eso va a consistir su viaje, a aprender, a sencillamente despertar, por así decirlo, esa habilidad que tiene, dormida. Nunca mejor dicho, ya que está representado cuando él está dormido. Es cierto que también tiene otras cualidades un poco cuestionables, por así decirlo. Como es el caso de que es el clásico personaje, este, podemos decir, castroso, mujeriego, que le gustan las mujeres en todos los animes, tipo Sanji, este, el Maestro Roshi y todos estos. Pero de buena manera, ya que aunque sí, es bastante, este, vocal en todo lo que dice. Creo yo, punto de vista particular, que no es tan pesado. Al fin y al cabo, nunca hace chistes, hechis, ni nada de eso, por lo cual, se lleva muy bien. Y de hecho, respeta bastante a Nezuko, personaje con el cual conoce, o se conoce en este, en este punto, cuando conoce a Tanjiro, cuando lo descubrimos nosotros a él. Y pues, se queda completamente enamorado, aún así, siendo un demonio, aún siendo alguien que debería odiar. Y esto también habla de él, ya que él en ningún momento siente recelos ni odio hacia los demonios. Pues, como dije, y recalco el punto, no tiene nada en contra de estos. No tiene razones, más allá de que, pues, me tocó vivirlo, porque así es la vida y todo, que ser un cazador demonios en este aspecto. Pero todo cambia cuando, pues, como ya dije, conoce a Tanjiro. Al conocer a Tanjiro, toda su vida va a dar un vuelco, este, de 360 grados, y va a comenzar su propio viaje. Pero, dejemos este punto así. Sí, básicamente, Zenitsu es un niño cobarde, obligado a ser un cazador demonios, que tiene potencial increíble, pero que no sabe cómo aprovecharlo. Y sus propias inseguridades impiden que él mismo aproveche esto, estos mismos puntos. Pero, como ya dije, todo va cambiando. Ahora, algo que me había olvidado mencionar es también este arco, con el cual peleamos con la quinta luna menguante. Antes, todos los arcos que mencioné en la introducción. Perdón, me había olvidado de mencionar este arco, sinceramente. Con esto, pues, es el primer arco oficial en el cual participan los tres protagonistas, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu. Pero, centrémonos única y exclusivamente en Zenitsu, quien se enfrenta a un demonio araña. Yo, con un tema de las arañas. Pero, en fin, el tipo, este, literalmente no puede hacer nada. Y aquí descubrimos varias cosas de Zenitsu que pueden intentar darnos un poco de luces sobre su propia personalidad. Darnos más enfoque y conocerlo mejor. Al fin y al cabo, él, aquí es donde conocemos lo que ya había mencionado, que él no quiso ser cazador demonios a voluntad. Básicamente, pues, no le quedó de otra. También descubrimos el hecho que no conoce más posturas. Al fin y al cabo, también se conoce que, pues, las posturas de rayos son seis. Seis posturas, pero él solo conoce la primera. Y eso está bien. Lo dice su propio abuelo, que hablaremos de su relación en la siguiente parte. Pero, es aquí donde sencillamente podemos apreciar todo su potencial. Porque si solo conoces una misma técnica, hay que pulirla hasta el infinito. Hay que pulir tus puntos fuertes. Si es que ya no puedes hacer nada más, pues, no llores sobre la leche derramada. Enfócate en lo que sí tienes. Y es un mensaje muy interesante. Y Zenitsu lo lleva, este, más adelante. También sabemos que su modo dormido, por así decirlo, también tiene conciencias. Es como si fuese una segunda personalidad o una segunda cara del mismo Zenitsu. Ya que cuando está dormido, habla, este, tiene sus interacciones. E incluso tiene este flashback donde conocemos todo esto. Pero es bastante poderoso y bastante elocuente. Aunque no sé hasta qué punto Zenitsu, en este momento, era consciente o no de lo que estaba haciendo. Ya que cuando despierta, se da cuenta de que está envenenado y utiliza la respiración de rayo para evitar que el veneno se propague en su cuerpo. Esperando los primeros auxilios, por así decirlo. Lo cual me parece fantástico. Me parece muy bien hecho. Y Zenitsu se convierte en un gran personaje a mi punto de vista. Y aquí eso termina este arco. Posteriormente, en el arco del Tren Infinito, Zenitsu no tiene mucha participación. Al fin y al cabo, quienes resaltan más, obviamente, son Rengoku y Nosuke Tanjiro. Pero Zenitsu aún así participa y hay que destacar el hecho de que, obviamente, él sí está completamente enamorado de Nezuko. Y se nota que está dispuesto a hacer muchas cosas por y para ella. Ayuda bastante en el tema del Tren Infinito. Pero, como ya dije, no es algo que, básicamente, o no es un arco en el cual se trabaja mucho al personaje. Lamentablemente, para mí, aún así, el Tren Infinito es un grandísimo arco y podría dedicarle un video también a él y, obviamente, a Rengoku. Con esto, proseguimos al arco del Distrito Rojo. En este arco, Zenitsu tiene muchísima más participación y muchísima más importancia, al fin y al cabo. Aquí, para empezar, literalmente, Usui llega y se los lleva a los tres. No porque sean los más fuertes, no porque sean, este, suportes importantes, no, porque, sencillamente, pues, creo que se le dio la gana. Los cifraza como mujeres y, este, las, los vende. No sé cómo pronunciar esto, pero digamos que los vende, ya que los tres son varones, en estas tiendas de las cortesanas. Y, obviamente, Zenitsu está rayado porque todo el mundo lo llamó feo. Es gracioso, tenía que comentar ese cifra. No sé por qué me da tanta risa. Pero, básicamente, están ahí, infiltrados para encontrar a un demonio que está comiendo a las personas en este distrito. Con esto, Zenitsu tiene pocas participaciones al inicio, pero, llegados a un punto, obviamente, resalta más. Ya que, no solo demuestra estar a la altura de las circunstancias, sino que también demuestra que es capaz de hacer muchísimas cosas. ¿A qué me refiero? Obviamente, todo esto lo hace en su modo dormido, cuando ya está completamente ido, por así decirlo. Pero demuestra el potencial que tenía. Enfrentándose a la sexta luna superiora, a, bueno, tal vez no, este, a su hermano, se enfrenta a Daki, que es la versión más inferior de la sexta luna. Pero, aún así, enfrenta bastante este aspecto, lo cual me agrada bastante. Al fin y al cabo, Zenitsu tiene una batalla importante y es efectivo en todo esto. Y lo que más demuestra el desgraciado son agallas y coraje, algo que no había demostrado hasta este momento. Que sí, siempre peleaba, este, con todo esto, pero aún aquí, aún con las piernas rotas, demuestra todo el potencial con su velocidad de rayo al 100%, creo que se llamaba. Ahora, aferrándose a Onanaki, para evitar, este, que ayude a su hermano contra Usui y Tanjiro, mientras intenta cortarle la cabeza. Aquí, literalmente, sin Zenitsu también, Inosuke, no se hubiese podido ganar. Y esto, como digo, demuestra bastante ese aspecto. Demuestra que, al fin y al cabo, Zenitsu tiene las agallas, tiene el porte, pero no las quiere sacar. No quiere sacar ese aspecto de él. Sigue siendo bastante miedoso, bastante melancólico. Pero ya conocemos su otro lado. Creo que lo que nos permite todo lo que he hablado en esta parte es, hasta este punto, que es lo que se ha adaptado en el anime, es sencillamente conocer la dualidad de Zenitsu. Su lado cobarde, ya la conocemos, es básicamente, se utiliza para el tamo cómico, para todo esto, en el cual Zenitsu, literalmente, es, se muere por mujeres, es divertido, este, miedoso y todo lo demás. Y su lado dormido, que es muchísimo más prepotente, más guerrero, va, este, con la cabeza en alto, va primero en la línea de pelea, hace muchísimas más cosas. Pero, son ambas, dos caras de la misma moneda. Y esto lo recargaré siempre, de la misma moneda. Pero, ¿qué pasa cuando a esa moneda ya no le quedan dos caras, sino solo una? ¿Pero por qué? ¿Qué haría de Zenitsu, o qué es lo que le permitiría a Zenitsu hacer todo esto? Obviamente, este, aquí le voy a entrar en spoilers del manga, pero hay un punto importante que no mencionas ahorita. Y que sí, ya ha sido animado, así que en la parte de abuelo, no va a haber spoilers. Y es el hecho de su propio abuelo, que es una relación vital para el mismo Zenitsu. Ahora, en lo que respecta a su abuelo, es, literalmente, la persona que lo termina comprando. Y esto, antes de todo esto, hay que hablar un poco de Zenitsu antes de conocer a su abuelo. Pues, no se nos habla muchísimo, pero se nos da lo suficiente a mi punto de vista. Y es el hecho de que Zenitsu no buscaba, o no podía, encontrar un trabajo. Literalmente, cosa que intentaba, cosa en la que fracasaba épicamente. Hasta que el punto, literalmente, terminó siendo comprado, entre comillas. Usemos ese término, por el abuelo, para que se convierta en un cazador de demonios. Porque ya lo había intentado todo lo demás, y había fracasado épicamente. Y es aquí, donde conoce a su maestro, al abuelo, como él mismo lo llama. Y, viejo, es una de las cosas que, a veces, siento que Kimetsu no lleva y bailó mal, es el abuelo. El desgraciado es uno de los mejores maestros, potencialmente hablando. Y siento que no se le dio los focos requeridos. Porque, amigo, hacer lo que hiciste con Zenitsu, tenerle paciencia, enseñarle. Y, sencillamente, demostrar que eres un pan de Dios. Es lo que, sencillamente, te hace, como digo, potencialmente uno de los mejores maestros del anime. Lamentablemente, no te dieron tanto foco, no te dieron tanto desarrollo. Por lo cual, te quedas en eso, potencialmente hablando. Pero, como, y volviendo al tema, este es el que termina educando a Zenitsu, junto con otro personaje, que ya hablaré. Y, el desgraciado, termina rindiéndose. O sea, Zenitsu termina rindiéndose más de una ocasión. Por eso que digo que el desgraciado es, potencialmente, uno de los mejores maestros. La paciencia, el corazón que le puso a Zenitsu, porque él notaba que tenía talento. Notaba que era alguien que podía dar la cara por los, este, los humanos, por la asociación de cazadores de demonios. Pero, él no quería. Zenitsu, en ningún momento, quiso todo esto. Incluso hubo una situación en la cual estaba tan, este, molesto, tan obfuscado, o como quieras llamarle. De, este, entrenar, entrenar todo, todo el rato. Y, que fallar, siempre, que un día se subió a un árbol y, literalmente, le cayó un rayo y, pues, su calor de cabello cambió. Pero, aún así, el desgraciado lo cuidó, lo curó y, a vuelta, entrenar. Y, es algo que muy pocas personas tienen. Y, por eso, lo recalco tanto. Y, Zenitsu se dio cuenta. A mi punto de vista, Zenitsu se dio completamente cuenta de que había varias personas que le habían intentado enseñar oficios. Se habían rendido fácilmente y había fracasado. Épicamente en todo eso. Pero, con el abuelo, no. Podía fallar mil y un veces. Y, este, y el abuelo iba a intentarle otra vez enseñarle mil y dos veces. Entonces, no importaba lo que hiciese. No importaba cómo fallase. El abuelo siempre estaba ahí para decir, oye, está bien, fallases. Ahora, hay que volver a intentarlo. Hay que levantarnos. Seguir adelante. Y, para acá, de pin, para pan. Otro día. Otra lección que aprender. Y, esto, Zenitsu lo apreció. Lo apreció bastante. Por eso es que, en sus momentos más débiles siempre recuerda a su abuelo. La paciencia que le tuvo. La, este... ¿Cómo se llama esto? La voluntad que tiene. Y, de hecho, no sé si lo considera alguna figura paterna. No sé, no se sabe cómo es la relación de Zenitsu con sus padres. Pero, sí. De hecho, creo que lo llama abuelo. No por desprecio, como, este, a veces se utiliza en el japonés el término abuelo. Sino como abuelo. De que nosotros le demos como si fuese su propio abuelo. Es la persona que más corazón le puso a Zenitsu. Que más situación y alma demostró. Demostró, pero también, la persona a la cual Zenitsu nunca le va a querer fallar. Por eso es que creo, personalmente hablando, que Zenitsu fácilmente, en cualquier momento puede decir, pues me piro vampiro. Aquí, ustedes, lárguense con sus demonios. Yo me voy a vivir la vida en otro punto. Pudo hacer eso. Pudo haberlo hecho mil y un veces. Pero el abuelo, no. El abuelo fue tan paciente, tan bueno. Que por respeto y por cariño propio a ese ser que te dio todo. Que te apoyó y te, y apostó por ti cuando nadie lo había hecho. Es que Zenitsu se mantiene. Obviamente después de conocer a Tanjiro, puedes decir, pues es por Nezuko y todo lo demás. Que también son puntos a favor. Pero creo que el pilar más fuerte que mantiene a Zenitsu como cazador de demonios y que no haya desertado hasta ese punto, o hasta antes de conocer a Nezuko, es por respeto puro y duro a su abuelo. Y es, como digo, una relación muy bonita. No se puede hablar muchísimo más de este desgraciado porque, como ya dije, no hay mucho más que decir. Hay una última cosa que mencionar, pero es cosa del manga y tiene relación con lo siguiente que voy a decir. Por lo cual lo voy a hablar en la siguiente parte. Pero como ya dije, el abuelo era potencialmente uno de los mejores maestros que hay. Nunca regañó a Zenitsu, nunca le quiso decir nada. Es más, cuando Zenitsu demostró que solo era capaz de utilizar una única técnica de respiración, el abuelo le dijo, perfecto. Algo está bien, no llores sobre la derecha derramada. Aprende y perfecciona esa técnica. Porque si es la única que vas a poder utilizar, tienes que aprenderla y dominarla a la perfección. Siempre le apoyó, nunca le criticó nada. Es la clásica o el mejor maestro que se puede desear nunca. Y para Zenitsu, en ese momento de la historia, en el momento actual del anime, él lo era todo. Ok, este, si has llegado hasta ese punto Y no has leído el manga Pues alerta de spoilers Una vez más Este, no me hago responsable De lo que De que si es que se spoileas Lo he dicho al inicio, lo he dicho en la introducción Hasta ese punto No ha habido spoilers del manga Así que ya Sigue bajo tu propio riesgo En 3, 2, 1 El abuelo está muerto Así, ya, sin asco El abuelo murió Para estas alturas del anime El abuelo ya debe estar muerto Y posiblemente en el próximo Dos capítulos siguientes Tsenitsu va a ser notificado De esto Aquí, literalmente en el arco actual Que está adaptando el anime Pues no va a haber muchísima más Información, simplemente vamos a saber Que Tsenitsu se le ha notificado De algo Y todo se va a desarrollar En el siguiente arco Que es el arco final El arco del, este ¿Cómo se llama esto? Del palacio infinito Con esto Literalmente Tienes el catalizador Que necesitabas Hasta este punto Con Tsenitsu Habías trabajado la idea De que habían dos El Tsenitsu despierto Como digo Que es más cómico Más todo eso Y el segundo Tsenitsu guerrero El dormido Ese que Este Está dispuesto a todo Y demuestra Que es un cazador Demonios Hecho Y derecho Pero hasta este punto No había ese catalizador Como digo Para que Literalmente Tsenitsu Se deje de boludeces Y comience a actuar Como actúa Cuando está dormido Pero aquí ya está Y la verdad Es que Podrías decir Pues ¿Cómo murió? Lo importante es eso Lo importante es saber Cómo es que Él termina muriendo Cómo es que Va a tomar venganza Porque Si es que lo menciono Y todo esto Es porque Tsenitsu quiere venganza Y Podrías pensar O bueno Ya no No me hago eso No fue matado por Un demonio Fue Sepuku El El anciano Se desuscribió De la vida Con La única ¿Cómo decirlo? Intención De Enmendar Pecados ¿Qué pecados Tenía este abuelo? Ninguno Ser Un buen maestro Que incluso Le enseñó A los peores Alumnos O al peor Alumno posible Y es que Uno de sus alumnos Un desgraciado De nombre Kaigaku Que de hecho Iba a ser El Heredero Del pilar Del trueno Este Senpai De Tsenitsu Es Encontrado Creo que Por la Segunda Por la Primera Suprear Realmente No me importa Y En su Desesperación Decide Aceptar El trato De unirse O convertirse En demonios Ya que Estos Habían tenido Bajas Importantes Daki Este La Quinta La cuarta Luna Habían caído Y pues Se termina Convertiendo En la Sexta Luna Superior Aquí Y ese fue El pecado Del abuelito Y pues Si sabemos Que Como escapó Y como son Sus cosas Y todo lo demás Y pues Es por eso Que El abuelo Decide Cometerse Pucco Para enmendar Estas culpas De haber entrenado A la Sexta Luna Superior Y la Verdad Es que Zenitsu Obviamente Está cabreado Obviamente Está cabreado Está enojado Con su Senpai Por el Simple Hecho De que No es que Se haya O haya cometido Seppuku Es que Tampoco había Nadie Para Cortarle La cabeza A ver Me explico Tal vez No lo sepas Y aquí Pongo un Pequeño Paréntesis Cuando uno Comece Seppuku Se corta El estómago Obviamente Es una muerte Muy dolorosa De hecho Zenitsu Una cosa Que más Raya Y más dolor Se siente Cuando lo Mencionan Es que El abuelo Estuvo Agodizando Por dos Días Para evitar Todo eso Literalmente Lo que se hace Es que Tienes A un Asaemon Como se llama O como Wikipedia Me dice Que se llaman Que le corta La cabeza Para Evitarlo Sufrir Bastante Para En descerrado Con esto Tenemos Que Zenitsu No va a Perdonar A su Senpai Ese abuelo Lo era Todo Era la persona Que más Quería Zenitsu Posiblemente Más que Nesuko Me atrevo A decir Y se ha Ido Se ha Ido Completamente Y ya Esta pelea Es de hecho Mi favorita De todo Kimetsu Ni sin ninguna duda Hay mejores Si obviamente Hay muchísimo mejores Pero mi favorita Por la carga emocional Que tiene Es esta No Tengo Ni pruebas Ni dudas De que esta Es De las mejores Y mi favorita Como digo Ya que Zenitsu No puede hacer Nada más Que utilizar La primera Postura Pero su Senpai Kaigaku Solo puede usar Las posturas De la 2 A la 6 Es decir Ambos están Incompletos Kaigaku No puede usar La primera Y Zenitsu Solo puede usar La primera Haciendo Encapié En el hecho De que ambos No son perfectos Ninguno De los dos Se sintió Digno Alumno Ya que no Pudieron utilizar La respiración De rayos Y también Se menciona Porque la respiración De rayos Es una Porque era Muy poderosa Para que alguien Aprendiese Todos los dominios Al final Zenitsu Algo que logra En el arco Actual del anime Es desarrollar Una quinta Una séptima Disculpe Postura Una postura Solo suya Y la verdad Es que con eso Logra superar Su debilidad El hecho De que él Solo tiene Una técnica Pues la entrenó Y la perfeccionó Pero ya que no Pueden usar Las que le han enseñado Su abuelo Pues aprende O desarrolla La suya propia No hay que Quedarse estancados Y al final De Zenitsu Como personaje Es eso Él logra Demostrar De lo que está hecho Logra demostrar Que a un despierto Es capaz De sacar Ese lado suyo De que no necesita dormir Ya no necesita Escusas Para ser El guerrero Que merece ser Y la verdad Es que La conclusión De él Como personaje Es de los momentos Más conmovedores A mi punto de vista Si Quiero Demasiado El desgraciado Casi La mayor parte Favorita De que Son los protagonistas Zenitsu O Tienen relación Con Zenitsu Y es que Al final de la batalla Zenitsu Está literalmente Muerto Casi muerto Moribundo Zenitsu Y ve A su abuelo En el otro lado En el paraíso Queriendo ir Con él Y el abuelo Se lo impide Diciéndole Que no es un momento Y Zenitsu Lo único que puede hacer Es perdonar Disculparse Que me perdones Por favor Que esto Que lo otro Y el abuelo Entra en lágrimas Y dice No tengo nada Que perdonarte Porque eres Mi mayor orgullo No fuiste El peor alumno No fuiste Nadie Que no pudiese Estar orgulloso Eres El mejor De mis alumnos Mi más grande orgullo Con eso Creo que Zenitsu Por fin se da cuenta Que él es suficiente De que no necesita Terceros Y cuartos No necesita esconderse Él está bien Como es Y aceptarse A sí mismo Al fin y al cabo Hay gente Que lo quiere Y no necesita Grandes cambios Tiene que Sencillamente Dejar de Ser Tan pesimista Y confiar en sí mismo Que es lo que hizo En esta pelea Y es lo que hace De aquí a cara A los pocos capítulos Que quedan Zenitsu es un gran personaje Me encanta El viaje que desarrolla Su relación con el abuelo Es literalmente Una de las mejores De toda la serie Y su final Es Como personaje Obviamente Aunque participa En la pelea Final contra Musa No hace muchísimas cosas Aquí se trabaja más A Tanjiro Que otras cosas Pero la verdad Increíble Increíble Lo que es Zenitsu De mi punto de vista Así que bueno Ya sin nada Que decir Que pueden dejar Un buen like Comentar Suscribir Todo lo que quiera Y no se va viendo El día de mañana Con otro video Bye Bueno si has llegado Hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que No es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda Bastante Porque recién Estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Gracias por ver